Tiene la palabra el diputado Martín Medina. Ministro, y gracias por esta reunión. Quisiera hacerle tres consultas. La primera, ministro, usted sabe bien que varios organismos del Estado Nacional en el último tiempo han realizado despidos de personal por distintas causales y las distintas modalidades de contratación, pero en particular me gustaría consultarle si su ministerio va a intervenir en la situación de PAMI donde en plena pandemia el PAMI envió cartas documento, y le pongo casos de mujeres embarazadas, enfermos oncológicos, que los han despedido, siendo que estos trabajadores en los meses de enero y de febrero se limitaron sus funciones jerárquicas, se los reconoce como empleados del instituto, se les asignaron tareas generales y luego se procede al despido. Después, ministro, y bien como usted dijo, estamos en una situación que ninguno vivió y que en los últimos 100 años difícilmente el mundo haya vivido una situación de esta manera, como es esta pandemia, si su ministerio está preparando alguna propuesta o ya la tiene preparada para adecuar la legislación laboral y modernizarla para que si, ojalá que no, volvamos en los próximos años a estar en una situación de estas características, las relaciones laborales estén a tono con la modernidad, digo, hablando de legislación para el teletrabajo, como usted bien dijo, legislación para el trabajo en plataformas tecnológicas, luego de esta crisis, mi parecer es que se puede llegar a generar mucha informalidad en el mercado laboral, si hay la planificación de algún régimen de regularización laboral, como comúnmente le llamamos por ahí el blanqueo laboral, también por ahí la posibilidad de incorporar como un instituto general para todas las actividades, un fondo de cese laboral que no agarre a los trabajadores y a los empleadores en una situación que los deja tecleando y que ni siquiera pueden pagar los sueldos y que no están funcionando las unidades productivas. Y después, por último, ministro, todos vimos lo que pasó hace dos viernes, lamentablemente, en los bancos, que los abuelos en su mayoría se agolparon, y tengo una preocupación con lo que vaya a suceder cuando se empiecen a pagar el IFE, si se está tomando algunas medidas, y su ministerio interviniendo en esto, aportando, y si usted sabe qué medidas se van a tomar para que esto no suceda. Nada más, ministro, le vuelvo a agradecer, a través suyo le quiero mandar un fuerte saludo a todos los grandes trabajadores de ese ministerio, que guardo un gran recuerdo de ellos, y sí, por favor, pedirle que pueda intervenir en la situación de los organismos del Estado que no están dando el ejemplo y que siguen despidiendo trabajadores en medio de esta pandemia, porque esas familias no pueden salir a buscar trabajo, y hoy se están quedando en la calle, muchos de ellos, y le vuelvo a repetir, embarazadas, personas con enfermedades oncológicas, que se quedan sin trabajo. Así que, nada más, muchas gracias, ministro. Gracias, diputado Meida.